Requisitos Fiscales de Estados Unidos en Ingresos de YouTube A partir de junio del 2021, puede que empecemos a aplicar retenciones de impuestos de Estados Unidos a los ingresos de tu canal que procedan de usuarios estadounidenses. Envía tu información fiscal de Estados Unidos a través de AdSense lo antes posible. Si no nos has proporcionado esos datos antes del 31 de mayo del 2021, inclusive, es posible que debamos aplicar una retención del 24% sobre el total de los ingresos que hayas obtenido en todo el mundo. Si eres un creador residente en Estados Unidos, es posible que ya hayas enviado tu información fiscal. Accede a tu cuenta de AdSense para comprobarlo. Google tiene la obligación de recabar información fiscal de los creadores que formen parte del programa para partners de YouTube, IP. Si se deben aplicar deducciones fiscales, Google retendrá impuestos de los ingresos de YouTube generados por los usuarios que residan en Estados Unidos procedentes de visualizaciones de anuncios, YouTube Premium y las funciones Super Chat, Super Stickers y miembros del canal. ¿Por qué aplica Google retenciones de impuestos de Estados Unidos? De acuerdo con el capítulo 3 del Código de Impuestos Internos de Estados Unidos, Internal Revenue Code, Google tiene la responsabilidad de recabar la información fiscal, retener impuestos y declarar ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, Internal Revenue Service, IRS, cuando los creadores que formen parte del programa para partners de YouTube obtengan ingresos de regalías procedentes de usuarios de dicho país. A partir de junio del 2021, puede que empecemos a aplicar retenciones de impuestos en los ingresos que recibas de usuarios de Estados Unidos. Importante. Ni YouTube ni Google pueden aconsejarte sobre temas fiscales. Ponte en contacto con un profesional en materia fiscal para que te asesore sobre tu caso concreto. Enviar información fiscal a Google. Todos los creadores que moneticen su contenido en YouTube, independientemente de dónde se encuentren, deben facilitar sus datos fiscales lo antes posible. Si no nos proporcionas esos datos antes del 31 de mayo del 2021, inclusive, es posible que debamos aplicar una retención del 24% sobre el total de los ingresos que hayas obtenido en todo el mundo. Sigue las instrucciones que se indican más abajo para enviar tu información fiscal de Estados Unidos a Google. Puede que te pidamos que vuelvas a enviar estos datos cada 3 años. Además, ten en cuenta que cuando envíes formularios fiscales, solo puedes usar caracteres latinos en ellos, ya que es un requisito del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Internal Revenue Service, IRS. Inicie sesión en su cuenta de AdSense. Haga clic en Pagos. Haga clic en Gestionar Configuración. Vaya a Perfil de Pagos y haga clic en el icono de Evitar. Evitar situado a información fiscal de E. U. Haga clic en Gestionar Información Fiscal. En esta página encontrará una guía que le ayudará a seleccionar el formulario adecuado en función de su situación fiscal. Nota. Una vez que nos haya facilitado su información fiscal, siga las instrucciones de arriba para revisar la sección Información Fiscal de E. U. De su perfil de Pagos y ver qué tipos de retención de impuestos podrían aplicarse a sus pagos. También podrá hacer cualquier modificación necesaria si varía su situación como usuario particular o empresa. Si ha cambiado de dirección, compruebe que la nueva dirección permanente sea la misma que aparece en las secciones Dirección de Residencia Permanente y Domicilio Social. De ese modo, sus formularios fiscales de final de ejercicio, por ejemplo, los modelos 1099, MISC, 1099, CAI y 1042-S, se le enviarán a la dirección correcta. Si reside en Estados Unidos, debe volver a enviar el formulario W-9 para indicar su domicilio social. Para que te sea más fácil preparar la información fiscal que debes enviar a través de AdSense, consulta el artículo Enviar Información Fiscal de Estados Unidos a Google. Si necesitas instrucciones específicas para redes multicanal, MCN, consulta el artículo Requisitos Fiscales para MCNS y canales asociados. ¿En qué casos se aplican los requisitos fiscales de Estados Unidos? Todos los creadores del programa para partners de Youtube, independientemente de dónde se encuentren, deben facilitarnos sus datos fiscales de Estados Unidos. Según la legislación fiscal de Estados Unidos, Google debe aplicar retenciones fiscales en los ingresos de Youtube generados por usuarios de dicho país, si procede. Los requisitos para aplicar retenciones de impuestos pueden variar según el país en el que residas, si cumples los requisitos para acogerte a los tratados fiscales con Estados Unidos y si te identificas como una persona física o como una empresa. Creadores que residen fuera de Estados Unidos, si envías tu información fiscal de Estados Unidos, se te aplicará una retención fiscal de entre el 0% y el 30% sobre los ingresos que generen los usuarios de Estados Unidos y en función de si tu país tiene un tratado fiscal con Estados Unidos. Creadores que residen en Estados Unidos, no aplicaremos retenciones de impuestos a tus ingresos si has facilitado tus datos fiscales y son válidos. La mayoría de los creadores de Estados Unidos ya han enviado su información fiscal. Importante. Si no nos facilitas tu información fiscal de Estados Unidos, puede que debamos aplicar el tipo impositivo más alto a la retención. El tipo impositivo que se te aplique dependerá del tipo de cuenta de absence que tengas y de tu país de residencia. Tipo de cuenta de empresa. Si el pagador reside fuera de Estados Unidos, el tipo de retención predeterminado es del 30% sobre los ingresos que procedan de dicho país. Las empresas estadounidenses estarán sujetas a una retención del 24% sobre el total de los ingresos que hayan obtenido en todo el mundo. Tipo de cuenta individual. Se aplicará a una retención de respaldo del 24% sobre el total de los ingresos que se hayan obtenido en todo el mundo. Estos tipos de retenciones se ajustarán en el próximo ciclo de pagos una vez que hayas facilitado tus datos fiscales de Estados Unidos a través de AdSense. Puedes seguir estas instrucciones para saber qué tipo de cuenta de AdSense tienes.